Y en nuestro país se cumplen 10 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Desde entonces más de 28.000 parejas del mismo sexo se han casado en España. El matrimonio constituye para ellos mucho más que una fiesta. Es igualdad de derechos en paternidad, maternidad, en herencias, en pensiones. Esa es la dignidad. Emilio y Carlos llevan 40 años juntos, pero en un par de semanas celebrarán su décimo aniversario como matrimonio. Todavía recuerdan como si fuera ayer aquel 11 de julio en el que se convirtieron en la primera pareja del mismo sexo en casarse en España. Nos dieron la noticia que íbamos a ser los primeros seis horas antes de la boda. Mi madre entró en el salón de actos del ayuntamiento y cuando vio había como 80 cámaras y dijo, pero ¿y esto? Aquel día pasaron a formar parte de la historia, pero la suya, como la de tantos otros, no ha sido fácil. Antes del matrimonio había cosas que te recordaban continuamente que tú eras un ciudadano de segunda clase. Es lo que les pasaría a Marta y a Cristina. Si no estuvieran casadas, una de las dos perdería todos sus derechos como madre para cuidar del pequeño Unai. No sería hijo de las dos, sería solo hijo de la madre biológica. No llevaría los apellidos de las dos y bueno, yo me imagino que en temas legales, pues a mí me pasara algo, ella no figuraría como madre. La ley del matrimonio igualitario ha facilitado que 28.310 parejas del mismo sexo se hayan casado en España en esta década. Un gran paso para adquirir derechos también en el caso de perder a un gran amor. Esta norma aprobada por el gobierno de Zapatero hace que el proceso de enviudar evite el desamparo legal. Aunque te quedes viudo o viuda, no te van a echar de tu casa, que has pagado tú. Y luego tienes la pensión de viudedad. Una normativa que ha permitido que la igualdad de derechos sea una realidad desde hace ya 10 años.